El Euterio Benítez Noguera, conocido popularmente como Lute y de oficio taquero, ha sido registrado hoy como candidato a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez por el Partido del Bienestar. Lute Benítez toma el relevo del ingeniero Juan Carlos Pérez, quien tuvo que abandonar la candidatura por problemas de salud. El anuncio se realizó durante la apertura de campaña en la sede del partido situada en la colonia Acapulquito. En el evento, el Euterio Benítez estuvo acompañado por Miguel Ángel Serrano Rivera, candidato a la diputación local por el décimo distrito. Entre las propuestas del Euterio Benítez destacan la rehabilitación del mercado municipal Perseverancia y la mejora de los centros deportivos, reflejando su pasado como deportista. Además, se compromete a atender las deficiencias de los servicios básicos que afectan a los ciudadanos. Esta candidatura viene de abajo. Nosotros somos comerciantes, somos ciudadanos que andamos buscando un porvenir para Atoyac. Atoyac está secuestrado. Atoyac siempre con el temor de que este, vamos a votar por un candidato que siempre ha sido, y eso es mentira. Aquí tenemos corazón y sangre. Queremos participar y queremos que la ciudadanía apoye. Para el comercio, el mercado que tenemos es infuncional. Es un edificio que ya está a punto de derrumbarse. De un momento a otro puede haber un accidente y va a haber un problema para la ciudadanía. Y para comerciantes también, porque esos comerciantes ya tienen sus locales y ya están deteriorados. Va a ser ahí mismo. Vamos a proponer que allá atrás del champurro, a la orilla del río, está una soplanada grandísima. Ahí vamos a poner el estacionamiento y una área exclusiva para que la gente vaya y se divierta, haga sus ejercicios. Y también podemos, ¿por qué podemos poner la feria ahí? Para no gastar, para no gastar el recurso del ayuntamiento, andar rentando las tierras, 200 mil, 300 mil. Allí vamos a poner la feria. Vamos a rehabilitar todos los campos de fútbol que tenemos. Lo dejaron inconcluso todas las autoridades anteriores, que ya ellos presentaron obras ya terminadas. Entonces ya lo que queremos nosotros vamos a hacer. Le voy a quitar la camiseta de fútbolista y se lo voy a poner, voy a ponerle a arreglar todos esos campos. Consciente del limitado tiempo de campaña, Benítez y su equipo se esforzarán por llevar sus propuestas a todas las comunidades del municipio, solicitando un voto razonado. Durante la campaña han enfatizado su identificación con los ideales de López Obrador y la Cuarta Transformación, pero rechazan cualquier imposición antidemocrática a nivel municipal y distrital, abogando por un sufragio efectivo y no a la reelección. Queremos remarcar que quede bien claro que nosotros somos los pezobradoristas, estamos con la 4T, estamos con el senador, con el diputado federal, pero estamos en contra de imposiciones antidemocráticas y sufragio efectivo, no reelección, dijo bien claro López Obrador. Pero que quede claro que nosotros somos los pezobradoristas, somos Morena, yo estoy afiliado a Morena, pero nunca voy a estar de acuerdo en una imposición antidemocrática municipal ni del distrito. Nos decepcionó Fortunato Hernández Carvajal, tres meses y medio de la mano de él, puso de asesores a tres de Chilpan 5, no se manda él, pero bueno, la historia lo juzga y nosotros estamos en esta opción con el contador Miguel Ángel Serrano, una persona honorable, fue tesorero ahí, tiene una experiencia, es empresario, es ganadero y viene de una familia humilde, igual que nuestro candidato a presidente municipal y creo que traemos una planilla de lujo. Dice la Biblia, los últimos serán los primeros, desafortunadamente somos los últimos, pero se van a divertir con nosotros porque creo que traemos las mejores propuestas, no vamos a comprar votos, no vamos a dar dávida, vamos a dar la oportunidad de sensibilizar a la gente que razonen el voto y que vean cuál es la mejor opción. Al concluir la conferencia y tras presentar sus propuestas, Benítez recorrió las calles hasta el mercado donde fue recibido con entusiasmo por los comerciantes quienes expresaron su apoyo al candidato.